Y una de esas mañanas del mes de agosto, septiembre del 99, me encontré con una señora que venía con dos garrafas de 5 litros, cada una de Mercadona, aparte de con la carga y con el sudor, y la mujer me para, digo, ay Eduardo, digo, ¿a quién praud tendrán que pagar el agua? Y yo le dije, mire, vamos a ver, ¿cuánto le han costado estas dos garrafas de agua? Y la mujer me dijo, no lo recuerdo el precio, pero en fin, dos garrafas de agua. Y yo le dije, pues mire usted, por el mismo precio, usted va a tener mil litros en su casa. Y esto es lo que ha conseguido la planta desaladora de Javea, enclavada en pleno centro urbano desde hace ocho años, proporciona 28.000 metros cúbicos de agua al día y puede abastecer a una población de 150.000 habitantes. Líder del sector Acciona Agua cubre el ciclo completo del agua, de sala, de pura, trata y gestiona en Estados Unidos, Australia, Europa, América Latina y África para abastecer a 50 millones de personas en todo el mundo. Afianza su liderazgo mundial en el sector gracias a su apuesta por la IMAX de Masí en cada una de las tareas que desempeñan sus trabajadores. Llevo a cabo un control del agua de envío, que es el agua que se envía a Javea. Entonces, todos los días lo que hago es un control rutinario del agua para ver que efectivamente es agua potable y que está en buenas condiciones. Pero no solo eso. Esta de Javea es además pionera en el tratamiento de la salmuera. Es la primera planta desaladora del mundo por osmosis inversa que diluye la salmuera. Para que esa salmuera quede diluida y no causa ningún impacto medioambiental en la zona negativa, se han ubicado unas bombas de succión de agua de mar en la que diluye el vertido de la desaladora con agua de mar que es una conducción que transcurre por lo largo de la avenida Augusta hasta el canal de la Fontana, donde unos difusores hacen el vertido. Y el vertido de la salmuera en agua de mar es un tratamiento que ha logrado incluso la recuperación de fauna marina en el canal de la Fontana. El canal de la Fontana en su día era un agua muerta. Había mal olor, no había vida. Y ahora sí. Hay plantas, hay peces, porque hay oxígeno. Desde que estaba el salador en servicio. Un servicio que la gente del pueblo sabe apreciar por los múltiples beneficios que aporta la comunidad. Hemos ganado en salud, en agua, en averías que ya no tenemos e inclusive ya podemos ducharnos y que salga jabón de nuestra cabeza. Anteriormente había gente que tenía pelo, que se jabonaba la cabeza y no le salía espuma. Mujer, no te quiero decir yo que sea tan importante para la gente de Xavi como el mongó, pero casi casi.